Ya está con nosotros Julián Galdiano. En el próximo bloque, en los próximos bloques vamos a estar hablando también con quizás el dirigente político y el funcionario político del gobierno de Lipschitz que más está generando la política que quiere desarrollar Lipschitz de obra pública, obra vial, que es Pablo Segueso, el titular del área. Y también vamos a estar hablando con Diego Leone, que es el secretario de Hábitat y Desarrollo de Viviendas en la provincia de Santa Fe. Es muy particular justamente lo que le vamos a preguntar para romper el hielo a nuestro primer invitado, porque en la semana ha dejado un torbellino de declaraciones en uno de los programas de la productora en rueda de prensa, que me parecen sumamente importantes como punto de partida para conocer lo que puede llegar a ser el futuro de Cambiemos, para saber qué es lo que puede llegar a pasar con la reforma constitucional. Bueno, que son los temas que están abordando hoy en la política de la provincia de Santa Fe. Julián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Un gusto, sí. Muy bien. Bueno, yo te preguntaba el otro día si era el año de la reforma. Cuando empiezo a escuchar a muchos protagonistas del justicialismo y del PRO, digo, está bastante difícil. No es fácil. Sin duda, todos prefieren el estatus quo ante un escenario que pueda tener aditamentos distintos de lo que hoy la realidad política nos marca. Esto es, que el gobernador actual no sea nuevamente candidato, a muchos les viene bien. Que algunas cuestiones de la propia constitución sigan como están, a muchos les viene bien. Y creo que en eso hay una tendencia conservadora en la política santafesina. De hecho, si nos fijamos por qué han fracasado todos los intentos de modificar la constitución provincial del 83 a la fecha, y con mucho menos justificación por qué han fracasado los intentos después de la constitución reformada del 94 a la constitución nacional, uno no tiene explicación más que entender que en general la dirigencia política santafesina, quizás me comprendan las generales de la ley, tenemos una tendencia excesivamente a no innovar y eso nos coloca, así como en otros aspectos, estamos a la vanguardia institucionalmente hablando en la política nacional, en este otro estamos muy rezagados. Nosotros fuimos la primera provincia con elecciones primarias con PASO, fuimos con Boleta Única, somos de las pocas que todavía en la Argentina tienen este sistema de avanzada, todavía de hecho estamos en adelante en ese sentido, y en otros aspectos hemos evolucionado, pero en este tema venimos atrás. El Córdoba desde la década de los 90 que reformó con Angeló, la constitución provincial tiene autonomía municipal, antes que la constitución nacional reformada del 94, nosotros todavía venimos renegando con ese tema. El otro día me llamaba un intendente del interior cuestionando una acción de la provincia que le había emitido una multa por podar árboles, bueno, la poda de árboles potestad de la provincia, los municipios ni siquiera pueden cortar un árbol sin pedir permiso. Eso forma parte de modelos antiguos en orden político y de funcionamiento del Estado que a mi juicio es importante que se actualicen. Pero bueno, uno entiende que hay intereses de los partidos, intereses de los potenciales candidatos, intereses en juego y eso hace que sin duda no sea sencillo materializar el proceso o sea, ¿se pueden poner por sobre lo que es esta constitución que quedó ya atrasada más de 50 años? De hecho... Yo lo escucho a Corral, a ver, vamos a plantearlo con nombre y apellido. Corral, Perotti y parte de Unidad Ciudadana son los que más trabas le ponen a la salida de la reforma. Yo creo que sí, eso es cierto. Se mezclan intereses particulares con, bueno, intereses partidarios. El peronismo tiene una conformación de cara al 19 que lo hace competitivo y en eso prefieren el no innovar a que haya nuevos actores en juego. Me parece que, bueno, la propia situación de Corral también está más o menos en el mismo sentido. Yo creo que ni siquiera se ponen como objetivo acordar alineamientos básicos de las cuestiones que deberíamos cambiar. Después vemos si lo hacemos la elección ahora, si se hace más adelante, pero sería importante por lo menos coincidir en qué cuestiones hay que actualizar en la Constitución de Santa Fe y a partir de allí ver de qué manera esto es viable. Como vos decís, no es sencillo. Yo lo veo también complicado en la legislatura. La mayoría calificada que tenemos que sacar de dos tercios no es sencillo de obtener. Bueno, y también en eso queda presa un poco la estrategia del propio gobernador Lipsch en el sentido de no enviar una reforma pacata que sea de trámite sencillo en la legislatura porque en definitiva no modifique demasiado más que las cuestiones básicas en las que podemos estar todos de acuerdo. Pero tampoco una reforma hiperambiciosa que termine no saliendo y termina enviando un mensaje medio ni fu ni fa que no es ni una cosa ni otra y que muchas cuestiones, algunos las vemos más críticas que otros y en la práctica eso también hace que sea difícil el tratamiento. Empezó a desmenuzar un poco el ambiente que se vive dentro del PJ. Todos anuncian de que va a haber un congreso con un criterio de documento para bajar línea, para que no apoyen la reforma. Ahora, los mismos que te dicen eso dicen, bueno, pero ya hay antecedentes de la época de los concejales díscolos a Reutemann, los que no querían obedecer la derogación de la ley de lemas. El justicialismo es un movimiento, como mismo dicen, bien lo dicen los peronistas, que tienen diversas ideologías en un solo movimiento. Por lo tanto puede haber los reformistas que todos se declaran reformistas, pero los que ven con buenos ojos a la reforma también. Sí, los partidos no disciplinan. Hoy eso es una realidad política. ¿Qué frase acabas de...? Lo que disciplina es el poder. Y el poder o las posibilidades de llegar al poder es en definitiva un ordenador político y no el hecho de que yo tenga... Vamos a la filosofía de esa. No, no, vamos a ese concepto porque la verdad que está en ahora. Vamos de nuevo. ¿No disciplina el partido político ya? De hecho, todos los partidos tenemos innumerables bloques parlamentarios, no se reconoce un solo bloque, ni en los consejos municipales más chicos, ni en la legislatura provincial, ni nacional. Eso tiene que ver con una fragmentación en las fuerzas políticas y una incapacidad de marcar rumbos directrices hacia sus afiliados o hacia sus representantes que trabajen de manera unificada. Eso hoy está pasando en la totalidad de los bloques políticos de los partidos santafesinos. Ergo, tener un congreso que va en una dirección y pretender que esto sea absolutamente unificado en un partido no es sencillo. Sí creo que las expectativas de gobierno, y en eso el peronismo puede tener alguna ventaja, cambiemos también, algún sector de socialismo quizás, son ordenadores. Porque nadie se va a pelear con que en definitiva puede ser gobernador de la provincia, con el que puede al menos estar en la pelea y le puede devolver competitividad desde arriba hacia abajo a las candidaturas locales. Para vos hoy Lifshitz es el gran elector que tiene la provincia de Santa Fe, como en algún momento fue Reutemann y luego fue Wiener? Da la impresión de que el hecho de ser gobernador te da una ventaja en el conocimiento público, en la presencia, en el marcar la agenda política permanente, y en eso Lifshitz, que es un gran gestor, lo aprovecha y obviamente tiene una ventaja comparativa. Vamos a las bombitas que tiraste el otro día. O sea que después de que dijiste, la frase fue esta, ¿no? Están más instalados como candidatos Mario Barletta y Miguel Delcel que José Corral. Y muchos de Cambiemos dijeron, tiene absolutamente la razón, ¿no? O sea, el árbol nos está tapando el bosque. ¿Pensás que fue clarificador para muchos de Cambiemos eso? Porque hay muchos que están diciendo, che, no, a ver, si fue Cantar y arrasó por la ola amarilla, si fue tal o cual, podemos poner a cualquiera y va a sacar una muy buena cantidad de votos. Ahora, si hay uno que tiene mucho grado de conocimiento y ya tiene elecciones en la espalda, puede ser mejor todavía. Mirá, yo veo que hoy Cambiemos es una marca instalada en la política nacional que tiene obviamente altibajos en función de la propia realidad y la marcha del gobierno argentino y eso tiene que ver a veces con la marcha de la economía, a veces con el impacto de algunas medidas, etc. Pero que en definitiva va a llegar muy consolidado a la elección del 19. En el caso de la provincia va a ser una ventaja para aquel que vaya como candidato entre comillas oficial o candidato final a la elección gubernativa de parte de Cambiemos. Obviamente que hay quienes ya tienen, como vos decís, no solo una experiencia de candidaturas encima y un conocimiento a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino que también ya de alguna manera se han preparado para intentar llegar a la magistratura santafesina. Eso no es menor porque implica que ya han tenido que vertebrar una propuesta política, que bien o mal la han llevado adelante. Creo que ni Barleta ni Delcel han hecho malas performances. Quizá Delcel ha ayudado por otros componentes y Barleta también en su momento por ser intendente de Santa Fe. Pero bueno, creo que todo el mundo tiene mucho para aportar. Yo lo que sí estoy seguro es que no existe un candidato natural, iluminado, que tenga la varita mágica ni el toque que diga este es y a partir de allí tiene que construirse una opción política. Creo que hay que trabajarla, que hay que llevarla, que no alcanza con la marca para gobernar a Santa Fe. Creo que está demostrado eso. Y me parece que hay que empezar a estudiar los temas y cuál es la etapa, si se quiere, post-Frente Progresista. Y eso implica reconocer muchísimas cosas que se hicieron muy bien, otras que hay que mejorar y otras que hay que cambiar. Pero lo que no se puede hacer es improvisar. Y tampoco ser una cuestión de oportunismo político donde se reniega de toda la historia política de cada uno de nosotros y de golpe pasamos a... Bueno, hace unos días he escuchado un reportaje a un arquero de fútbol que es hincha de boca y le preguntaba, bueno, ahora si se va el de River usted volvió. No, para mí sería una falta de respeto. Yo sigo siendo hincha de boca, no voy a tajar arriba. Bueno, acá es lo mismo, no se puede renegar de la historia política. El radicalismo tiene una historia política reciente, muy fructífera a mi juicio en el Frente Progresista. Y si va a construir una alternativa política distinta, no lo puede hacer renegando de todo lo que hicimos hasta ahora. En todo caso, diremos, creemos que esto se puede mejorar o creemos que es tiempo de adaptarse a los rumbos que está marcando la Argentina y en eso Santa Fe no puede quedar atrás. Pero lo que no podemos hacer es ponernos de golpe en que fuimos opositores durante 10 años, o 15 o 12, cuando en realidad fuimos parte del gobierno de la provincia. Entonces, eso es lo que también cuestiono de algunas alternativas en el marco de Cambiemos, que parece que quisieran presentar a la sociedad como que nacen de un repollo. A ver, yo siempre, me parece que una de las primeras entrevistas que analizaron ese espectro de cómo equilibrar las fuerzas de Cambiemos con la del Frente Progresista, te dije, a vos te toca ser el equilibrista de esta sensación de cómo empiezan a compatibilizarse estas dos fuerzas. Pero lo cierto es que, a ver, más allá de que a nivel nacional estés en la mesa de Cambiemos, porque la Unión Cívica Radical así lo definió, y vos seas el presidente del partido en la provincia, yo creo que por ahí hay algunas figuras que son tan personalistas que han generado más ruido y el portazo se sintió más fuerte, porque así lo hicieron saber, así lo hicieron, fue la intención, digamos, de romper y partir al medio, al Frente Progresista. Hablo de Corral concretamente, me parece que el portazo de Corral fue exclusivamente para, me parece, partir al medio, al Frente Progresista. Yo, en eso creo que uno puede tomar decisiones y bienvenido sea, cualquier sea el nivel que le toque asumir de responsabilidad o el camino que tiene que seguir. Lo que no puede hacer es pintarse de otro color y renegar de lo que vino pasando hasta ahora. Yo creo que la gestión de gobierno de la provincia de Santa Fe es buena, que no dista en sus características principales de lo que quiere hacer el gobierno nacional con el rumbo del país, que no dista de las administraciones que el radicalismo lleva adelante en otros distritos del país, como Mendoza, como Jujuy, como Corrientes. El impulso, vos vas a hablar ahora con Pablo de eso, el impulso a la infraestructura de la red vial que se está dando a nivel nacional, aún con dificultades financieras, pero llevando adelante el plan de infraestructura vial más ambicioso de los últimos años en el país. Es similar al impulso que le está dando Miguel Lipsch a la gestión y a la reestructuración de todos los caminos en la provincia, de la mano de Pablo en la Dirección Provincial de Vialidad y del Ministerio de Infraestructura. El impulso que le está dando el gobierno nacional al derecho a la vivienda como un derecho que es inclusivo, muchísimo más inclusive que los planes asistenciales, desde los programas de vivienda, desde las políticas de crédito hipotecario, etcétera, aún con las dificultades de los procesos inflacionarios, es similar al desafío que la provincia de Santa Fe viene llevando adelante desde el momento en que jerarquizó la antigua Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y creó la Secretaría del Hábitat. Hoy tiene un anuncio del gobierno nacional de 640 viviendas en la ciudad de Rosario. Después de una década donde no tuvimos una sola vivienda en Santa Fe con recursos nacionales. Bueno, esas son las similitudes que hay entre el gobierno del Frente Progresista de Santa Fe y la marcha del gobierno nacional. Obviamente que hay diferencia. Es más, cuando uno lo lleva al plano de la política o del análisis más macro y los posicionamientos son más partidarios respecto de las medidas nacionales o del perfil de un gobierno gobernante, un ministro, bueno, ahí pareciera que hay una grieta gigantesca. Yo soy de los que creen que esa grieta no existe, que es solamente declamativa por cuestiones de posicionamiento electoral o político. Y vale tanto para los dirigentes de Cambiemos que cuestionan a la provincia como para dirigentes socialistas de la provincia que cuestionan la marcha del gobierno nacional. Creo que cuando uno empieza a rascar, y de hecho se vio en un área altamente crítica como el área de seguridad donde se comenzó prácticamente a los tiros la relación con el gobierno nacional y después resulta que ahora se ha logrado una articulación que destaca tanto la ministra Burrich como Maxi Pujaro. Y se elogian constantemente de uno y de otro. Eso es lo que a mí me gustaría que hagamos en todas las áreas de gobierno. Hay quienes de eso no les cae bien, prefieren el conflicto, prefieren que las relaciones estén quebradas, prefieren que no se articule. Yo creo que la responsabilidad política, no solo del radicalismo que participa de ambos frentes políticos, sino también de la dirigencia política en general, es lograr que haya mejoras en las posibilidades para los santafesinos y eso tiene que ver con una mejor articulación en relación institucional que hace un gobierno federal, que hace un gobierno tolerante, que hace un gobierno democrático, como lo es el gobierno de la provincia y como lo es, a mi juicio, el gobierno nacional. Vamos a hablar de Rosario. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué escenario ves en Rosario que es una patria en sí mismo, digamos, es un país dentro de la provincia de Santa Fe? ¿Qué puede llegar a pasar en Rosario donde, cambiemos, instaló un candidato de intendente muy fuerte como Roy López Molina y que el Frente Progresista perdió y salió tercero? El justicialismo, por lo menos, digamos, está ahí latente quizás con los mismos votos que sacó en otras elecciones. Ahora, ¿cómo analizás esa performance del Frente Progresista y también de cambiemos? Creo que hay un fin de ciclo del gobierno municipal, que hay un deterioro y un desgaste muy alto, que eso termina siendo inclusive independiente de la propia gestión actual del Ejecutivo Municipal. Creo que en el caso de Roy López Molina es un emergente, una expectativa de cambio muy grande que hay en la sociedad rosarina, que quiere dar una vuelta de página y quiere un Estado Municipal muchísimo más activo, mucho más innovador, mucho más creativo, como tuvo la impronta del gobierno del Frente en sus inicios, tanto en la gestión de Wiener como del propio Miguel Lifty. Y hoy se encuentra mesetado con un altísimo nivel de burocracia estatal, municipal, que termina siendo un impedimento para resolver problemas cotidianos, con un altísimo grado de influencia partidaria en la gestión, que hace que te miren de una manera o de otra según de dónde venís. Y la eficiencia y la capacidad de respuesta del Estado está absolutamente limitada. Y una incapacidad de renovación propia del socialismo en el plano local. No supo, no quiso, no pudo estar a todas las circunstancias. ¿Esta es responsabilidad exclusiva del socialismo? Creo que sí, que ellos llevaron de alguna manera el impulso del Frente en Rosario y que no han sabido abrirse. Y quizás las experiencias de apertura han terminado fracasando, producto de que no había verdadera convicción en hacerlo. La candidatura de Pablo Hapkin es un ejemplo. No venía del socialismo, no es una persona que venga del socialismo. De hecho viene del radicalismo, en su génesis. Sin embargo, no tuvo ni siquiera un acompañamiento del propio establishment político del socialismo en sus expectativas de crecimiento político. Era prácticamente sacarle el banquito para que pelee con una venda. Y entonces, si bien es injusto para él, es una realidad política de un modelo de partido cerrado de otra época y no con la capacidad de apertura que hoy los tiempos requieren. Y como proyecto de ciudad, Rosario, de estar a la vanguardia de las ciudades argentinas, de ser un modelo de crecimiento, de innovación, de modernidad, de dinamismo, se fue estancando, desgraciadamente. Y de ser la primera ciudad que descentralizó, la primera ciudad que tuvo contenerización prácticamente en toda la ciudad, la primera ciudad que abordó una política cultural muy activa, la primera ciudad que se abrió al río después de décadas donde nuestras ciudades al borde del Paraná estaban las espaldas a esa... Y bueno, sin embargo, después de eso se paralizó y el crecimiento de la ciudad viene más por el sector privado que por un acompañamiento del sector público. Hoy para abrir un negocio tenés que hacer chiquichisientos trámites, pasar... Y bueno, hubo un proyecto de ventanilla única que naufraga con la realidad y todos los días las áreas municipales te están hostigando prácticamente en una superposición de normativas y de directivas y de controles. Y no está mal que el Estado controle, me parece muy bien, pero también con cierto orden y con cierta lógica. Y eso no está sucediendo en Rosario y hay una especie de... ¿Genera un cansancio y un agotamiento social? La última pregunta sería, el desgaste que bien mencionás en esta última parte, ¿es hacia el socialismo o es hacia la figura de la actual intendenta? Creo que la gota que es pareja, pero la gota que ha colmado el vaso, y justamente porque no era una responsabilidad de la seguridad del municipio, fueron en algún momento alguna actitud, si se quiere, pasiva de la actual intendenta respecto de los hechos de violencia que a diario sucedieron en Rosario y sucedieron a veces inclusive con cierta mirada para otro lado y que esto es bueno, es una sensación. Y la verdad que no plantarse frente al reclamo ciudadano de mejor política criminal o de mejorar la política de seguridad le significó una marcada de boleto muy fuerte en el plano de la figura de la intendenta. Y eso impacta en el socialismo, posiblemente el paso siguiente es que todo entre en la misma bolsa y hoy haya serias dificultades que alguien que provenga de este partido tenga la adhesión ciudadana. De hecho, no se explica, si no, esta performance en la última elección. Gracias, Julián. No, gracias a vos. Un gusto.